Había una vez una hija de un viejo hortelano que se quejaba constantemente sobre su vida y sobre lo difícil que le resultaba salir adelante. Estaba cansada de luchar y no tenía ganas de nada. Cuando un problema se solucionaba, otro nuevo aparecía y eso le hacía resignarse y darse por vencida fácilmente. El hortelano le pidió a su hija que se acercara a la cocina de su cabaña y que tomara asiento. Después llenó tres recipientes con agua y los colocó sobre el fuego. Cuando el agua comenzó a hervir, colocó en un recipiente una zanahoria, en otro un huevo y en el último vertió unos granos de café. Los dejó hervir sin decir palabra mientras su hija esperaba impacientemente, sin comprender que era lo que su padre hacía. A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente coló el café. Miró a su hija y le dijo, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompieran. Le quitó la cáscara y observó el huevo duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su dulce aroma. Humildemente la hija preguntó, ¿qué significa esto, papá? Él explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma muy diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua, frágil su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. El café, sin embargo, era único. Después de estar en agua hirviendo, había cambiado el agua. ¿Cuál eres tú? le preguntó a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor le tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable? ¿Poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, un despido, te has vuelto dura y rígida? Por fuera eras igual, pero ¿cómo te has transformado por dentro? ¿O eres como el café? El café cambia el agua, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. Las dificultades forman parte de la vida y es natural que aparezcan. Es importante que lo puedas aceptar y no intentes luchar y oponerte a ellas. Pues cuando, cuanto más te opones, más sufrimiento interior tendrás. Intenta encontrar el aprendizaje detrás de cada obstáculo que la vida te ponga adelante, pues te será más fácil abordarlo. Puedes posicionarte siendo la víctima de tus circunstancias o el protagonista de tu vida. ¿Qué eliges? Cuando algo termina, algo también se inicia. Encuentra los recursos que tienes para recompensarte con los bandazos que te da la vida. Pues si los encuentras, podrás sortear cualquier cosa que se te ponga adelante por muy difícil que parezca. Dime, ¿eres zanahoria, huevo o café? Sé inquebrantable, invencible, crees siempre en ti, pásatelo pirata. Y recuerda que la vida es muy corta como para beber más vino. Nos vemos en los bares. Chao, familia.